Distancia entre dos puntos. Si yo tengo el punto 2, 1 y el punto 6, 3 ¿Cómo calculo la distancia entre ellos? 3 cuadrada de x0 menos x1 partido 2 al cuadrado 3 cuadrada de x0 menos x1 al cuadrado más y0 menos y1 al cuadrado Vale Si entiendes por qué te resultará más fácil recordar la fórmula Esto es un triángulo rectángulo ¿Cuánto mide esto? Esto mide 3 menos 1 Es decir la y1 menos la y0 Y esto mide 6 menos 2 Es decir la x1 menos la x0 Usando el teorema de Pitágoras Si quiero medir la distancia que es la hipotenusa de este triángulo la distancia al cuadrado será un cateto al cuadrado un cateto es x1 menos x0 al cuadrado más el otro cateto al cuadrado De modo que la distancia es la raíz Yo no tengo que recordar la fórmula Yo razono de dónde sale Si me acuerdo es porque la he usado muchas veces Pero yo necesito razonar lo que estoy haciendo Entonces esto sería 6 menos 2 al cuadrado más 3 menos 1 al cuadrado 6 menos 2 al cuadrado es 16 más 3 menos 1 al cuadrado es 2 4 Por tanto la distancia entre esos puntos es raíz de 20 Y mañana ya solo queda lo de lo lo de lo lo de lo